Hola Laura, buenas tardes, el placer es mío. Gracias por atender siempre a nuestro llamado, por estar predispuesto a dialogar con mi programa, con nuestro medio de comunicación. Primero que nada, ¿cómo está Alex Maywa en estos momentos? ¿Cómo evoluciona? Bueno, hace no más de 6-7 minutos, que estoy mirando acá, justamente hace 7 minutos, a las 28 que hablé con él, para preguntarle si ya estaba, hoy se suponía que le pasaban a sala común, pero bueno, sigue todavía en terapia, así que esperemos que mañana ya lo pasen. Él está bien, estable, lo tienen en terapia, lo quisieron tener un día más, porque bueno, el cuidado intensivo es así, así que él está bien, competencia, estable, con ánimo, ya come bien, bueno, nada, simplemente lo tienen en terapia para un control intenso. Bien, me alegro mucho, gracias por esa noticia reciente para compartir con nosotros. Se lo aprecia mucho a Alex Maywa en San Rafael, en este ambiente del motocross, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poco. Lo cierto es que él estaba formando parte de una nueva fecha del motocross en la provincia de Mendoza, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Estaba formando parte de la cuarta fecha del campeonato cuyano, de motocross. La carrera se estaba haciendo en el circuito del gringo loco. Era justo, era la última serie que quedaba de la tarde, la última final. Lo que le pasa es que entrando en una zona de olas, según él, piensa que se le escapa el cambio, o le queda en punto muerto, y bueno, todos sabemos cuando nos quedamos sin tracción en las motos. En las motos de cross, para que más o menos explique un poco, siempre es necesario tener tracción en la moto, porque sin tracción la moto es como que queda a la arriba. Nosotros manejamos la moto siempre con la tracción, con el motor o con los frenos, pero en el momento que nos quedamos sin tracción es lo mismo que quedarse sin freno. Te digo que hasta peor. Así que al escapar un cambio, él queda sin tracción en la moto, y la moto lo tira de punta, lo despide, y bueno, y cae fuerte al piso. Lo que no estamos seguros es si la moto le pega o el golpe es contra el piso, esa es la única duda que tenemos. Pero bueno, yo estoy justo a pocos metros, ni bien veo la caída, salgo corriendo, y bueno, justo la ambulancia también estaba re cerquita con los médicos, así que en el acto lo empiezo en la tablet. Él quiere además sacarse el casco, también es muy importante, en una caída fuerte lo primero que hay que hacer es no sacar el casco, así que bueno, traté de tranquilizar un poco. Obviamente se tomó la decisión de parar la carrera automáticamente, así que en el acto fue que el comisario deportivo puso bandera roja, así que bueno, ahí nos dedicamos, de ahí en más nos dedicamos a atender a Alex. Entonces, pudimos sacarle el casco, ponerle el collarín, una vez inmovilizado ya le pusimos en la tabla, justamente con el golpe, los primeros auxilios es inmovilizar el cuello, sostenerle la cabeza para que no se corte, porque por ahí un golpe puede tener daño en la cervical o peor en la médula. Entonces, bueno, ahí es donde se mantiene al piloto inmovilizado, se le pusió la tabla y ahí ya ingresó adentro de la ambulancia, que es una ambulancia de alta complejidad donde, bueno, ahí lo empiezan a atender y le hacen los primeros estudios como para estabilizarlo y para ver en qué estado se encuentra el piloto, Laura. Bien. ¿Cuál fue la lesión de Alex Maywa? Bueno, una vez que se estabilicó el piloto en la ambulancia, con un golpe de la fuerte, se trasladó al español, teníamos previsto la clínica francesa, el español o el central, cualquiera de los tres, pero bueno, se trasladó al español para que justamente el español y el central son los que tienen los aparatos más de alta complejidad, donde se le hace más tomografía, bueno, tienen tomógrafos grandes, y ahí es donde ingresa el tomógrafo, bueno, ahí se le, en primera instancia se le nota una lesión en el pulmón, donde era como un moretón, un golpe fuerte, donde, bueno, cuando uno tiene un golpe en los órganos internos, automáticamente empieza, es como un, empieza a sangrar o empieza a tener líquido, y bueno, eso fue lo primero que los médicos se dieron cuenta, así que eso fue lo primero para el médico, pero después, en una segunda tomografía, le encuentran machucada la veña horta, más o menos a la misma altura del pulmo, porque aparentemente ahí fue el golpe, no sé, es que la duda, yo creo cuando el golpe es muy, 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 muy sonal, es porque la moto siempre es la culpable, la culpable es esto, pero bueno, entonces hay una segunda tomografía que le detecta que tiene machucada la veña horta, así que bueno, en ese momento, ahí empezó un poco la preocupación, ni bien no estaba lastimada, que era muy importante, pero sí estaba machucada, o sea, la diferencia de estar lastimada, machucada, es bastante grande, porque la veña horta cuando se lastima empieza a sangrar y esa vena sangrando, no, imagínate que la veña horta empieza a sangrarte, se desangra en minutos, así que bueno, eso fue la segunda tomografía lo que se detecta, y se toma ahí la decisión de operarlo, bueno, no estaba, en ese momento no estaba el tuito que le querían poner, entonces, bueno, piden todo, como también autorización a Buenos Aires, porque bueno, todo esto, a través de esto tenemos una mutual que es la que cubre todo esto, que bueno, gracias a Dios cubrió el 100% de todo, pero bueno, todo eso empieza todo el papelerío, para mí, van preparando todo para operarlo, empieza toda la gestión, que bueno, ahí me encargué de hacer todo ese tema. Bien, se pudo hacer toda la gestión administrativa, junto a los profesionales, al seguro, a la mutual que cubre a los pilotos que forman parte del motociclismo en la provincia de Mendoza, y bueno, se logró hacer la intervención quirúrgica, mientras tanto, él estaba en terapia, sigue en terapia después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Sí, 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 se toma la decisión de operarlo por la Inglis, no sabemos, nosotros ven exactamente, ni siquiera hay papás, sabíamos cómo lo iban a operar, porque imagínate cuando no vieron que dicen, ven a horta, tienen que poner un tipo catéptico, o sea, con un estén, no sabían, pero bueno, lo operan más o menos por la Inglis, por la Inglis, y ahí con una parascópica también, le hacen llevar ese tubito que le ponen en el lugar donde estaba la vena horta machucada, no sé si se entiende, ¿no? Sí, increíble lo que ha pasado con Alex Mayweb, joven piloto sanrafaelino, con un futuro importante en el motociclismo, lo ha venido demostrando desde hace años, y hoy, bueno, él publicó a través de sus redes sociales que no va a seguir, que primero está su salud, su vida, su familia, que la vida le ha vuelto a dar una nueva oportunidad, y la va a aprovechar al máximo, es decir, se retira. De todas formas, esta lesión y por la operación quirúrgica por la cual pasó es muy importante, la recuperación, la rehabilitación va a ser importante, imagino que el shock emocional de él y de su familia también aún está muy fresco, va a costar superar esto, sabemos lo riesgoso que es el motociclismo, como siempre lo dijimos, es una disciplina de alto riesgo, el piloto sabe a lo que está expuesto, pero nunca espera que pasen estos tipos de accidentes, ¿verdad? Nunca nadie va a querer que pasen. Pero en esta oportunidad... No, no, por supuesto. ...en esta oportunidad pasó, le pasó a Alex Mayweb, y la mayoría estuvieron ahí, siempre cerca de él, hasta vos te has hecho cargo del seguimiento de él, la Federación del Motociclismo en la provincia de Mendoza se portó muy bien con él, todos los allegados haciendo cadena de oración para que se recupere lo antes posible, yo he tenido la posibilidad de escribirle a su WhatsApp personal, me ha respondido, mientras ha podido, muy cortito, indicándome que está bien, que se va recuperando, gracias a Dios, pero bueno, ha decidido junto a la familia retirarse, dejar el motociclismo. Sí, la verdad que es una lástima que un piloto como Alex, que con la edad que tiene, se retire, por ahí estoy de acuerdo con vos lo que dijiste, que esto va a costar más recuperarse el shock emocional que el mismo, uno como también desesperación, uno nunca quiere que le pase, nunca está pensando que le pase a uno, lamentablemente este deporte es así, tenemos que estar preparados para los golpes, tenemos que estar preparados también para lesiones como esta, yo creo que recuperarse él se va a recuperar muy rápido, yo creo que en dos semanas él ya va a estar bien, pero bueno, es su decisión, la de la familia también, no es fácil estar en terapia, he estado un par de veces y la verdad que es terrible, se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero bueno, la verdad que, como dijiste recién, que sí, sí, estuve al lado de él, estuve al lado de la familia, pero más allá de ser mi obligación o no, o una vez que nosotros hacemos el convenio entre el hospital, ya los médicos lo atienden, pero más allá de eso, para mí cada piloto es como un hijo, cuidar de cada piloto, cuidar, bueno, por eso por ahí en los circuitos, por ahí no digo que me putean, pero yo creo que sí, porque tú le digo, no, no, pásame esto, ven, estos saltos, estos picos, hasta en el mismo nacional hay veces que se hacen las cosas mal y son cosas que se pueden evitar, en este caso obviamente no, fue un error, yo creo, de cansancio, pero bueno, la verdad que es una lástima, la lástima que se retire él, de todos modos hay que darle un poco de tiempo, esto es muy reciente, y bueno, esto es así, vamos a ver en un par de meses, a ver cómo se siente, cómo sigue, y bueno. Sí, coincido totalmente contigo, bueno, después cuando él se mejore, regrese a San Rafael, estaremos dialogando con él, pero desde acá le enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y una muy pronta recuperación. Aprovechando que estás dispuesto a dialogar con nosotros, Gabriel, quiero consultarte sobre cómo ves el presente del motocross en la provincia de Mendoza, y qué escenarios están visitando y van a visitar, cuántas fechas le quedan al calendario 2023, porque sabemos que también, aparte de ser presidente de la comisión de motocross de FEMEMOD, sos integrante de la organización del campeonato, tucullano de motocross. Sí, 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 correcto. Trato de, bueno, ayudar en lo que más puedo, y bueno, aportar un poco los años en el motociclismo, tanto como en lo organizativo, como en lo que es federativo también. Pero bueno, como vos me preguntas, ¿cómo lo veo? Y no, no, no lo veo bien. O sea, no lo veo bien, no está bien. No está bien porque el motocross es un deporte donde, para andar bien, obviamente todos sabemos que es muy riesgoso, y ahí es donde tenemos el problema. Para evitar esos riesgos, un piloto tiene que estar bien entrenado, y entrenar hoy en motocross es muy caro. Es muy caro, o sea, es prácticamente inaccesible entrenar como un piloto profesional. Y lamentablemente para correr en motocross un poco de profesionalismo tenés que tener, porque en el enduro, o no sé, en cualquier modo, no voy a nombrar el enduro, pero en cualquier modo de hacer, no sé, el ciclismo, el automobilismo, lo que sea, te cansás, bueno, ponés más despacio, pero acá tenés salto, tenés riesgo, tenés gente que viene más fuerte, y bueno, para estar bien, para correr, hay que estar bien entrenado, y la situación económica está muy mala, las cosas están muy caras, y bueno, y eso obviamente se refleja en el motocross, ¿no? No tanto en Mendocino, sino a nivel nacional, nacional provincial, más que todo está malo, Laura, estamos complicados. Bien. Aproximadamente, ¿cuántos pilotos se están acompañando en cada fecha? Bueno, es un también donde por ahí se haga la carrera. O sea, hoy tuvimos en el Gringo Loco cerca de 80, 90 pilotos, cuando siempre tuviéramos, no digo el doble, pero teníamos 150 pilotos. En San Juan superamos los 100 pilotos, y bueno, según donde hagamos la carrera, es como que también los pilotos de la zona van a correr. Siempre tratamos de llegar a los 100 pilotos, y antes los superábamos con facilidad. Hoy, para llegar a 100 pilotos, tenemos que ir a San Juan, nos hubiese gustado San Rafael, San Rafael, por ejemplo, es un lugar donde se suman muchos pilotos, y bueno, a medida que vamos haciendo la fecha, en los lugares donde vamos viendo la cantidad de pilotos, Laura, que tenemos. Bien. ¿Cuántas fechas le quedan a este campeonato? Y le quedan cuatro fechas. O sea, llevan ya cuatro fechas cumplidas, le quedan cuatro fechas, y bueno, esperemos llegar, como está la Argentina. Sí. No sabemos, mañana, si nos levantamos y tenemos un dólar de 700, 800 mil, y la moto pasa a valer tres veces más. Claro. Sí, sí, es una locura. Y bueno, ¿qué escenarios van a visitar en las cuatro fechas que restan? Bueno, en principio teníamos idea de la fecha que viene de ir a luchos en Rafael, pero bueno, al final no se pudo terminar de arreglar todo lo que fue el apoyo para justamente preparar un escenario. Así que la próxima vamos a San Juan. Bien, bien. ¿Cuesta mucho recibir ayuda del gobierno provincial, municipal, para los organizadores de los circuitos que desean contar con una fecha del motocross cuyano y no pueden porque el presupuesto con el que tienen que contar es muy elevado para organizar? Claro, Laura, pero imagínate, por ejemplo, queremos organizar una fecha en el Lucho y Ramiro. El Lucho y Ramiro tienen sus tractores, sus tanques, sus cosas. O sea, necesitamos que el municipio, ¿qué tal cuesta el municipio mandar? ¿Cuántos litros de gasol tiene que poner para organizar una carrera? Cuando el municipio te puede mandar las máquinas y dejar un circuito, un evento totalmente listo para que venga gente en Mendoza, en San Juan, de San Luis, de todos lados, y más allá del turismo, lo bien que le hace al deporte, a los chicos, a la gente. Bueno, hoy acá en Mendoza no lo tenemos. No lo tenemos el apoyo, sinceramente. Acá en Mendoza Capital también no tenemos. No hay apoyo. Darío López hizo la carrera acá, el Chendrito, y hizo todo a pulmón. Y llega un momento que también te cansa, a hacer todo, tanto, tanto, y todo el esfuerzo y todo, y los pilotos, pero se desangran por venir a correr. Y nada, y vamos a San Juan, por ejemplo, ahora, como estamos viendo, y bueno, la gente de San Juan consigue las máquinas, consigue todo, y la verdad que llegamos a un lugar donde da gusto tanto para los pilotos como para el organizador, ¿viste? Pero nosotros en Mendoza, no, no, estamos bastante fritos. Claro, hablando de la región de Cuyo, San Juan, San Luis, siempre está el gobierno presente dando una mano, ¿verdad? Pero ni hablar, por supuesto. Vamos a San Luis, y cuánto, nos dicen de ahí, cuántos caminos alrededor de eso. ¿Qué máquinas necesitas? ¿Qué prácticas? Nosotros nos quedamos mirando, como diciendo, pero tenemos que ir a acá los municipios y tardarnos mañanas completas para pedir que nos den baños. O sea, para que nos den dos baños. ¿Entendés? Y vamos a otra provincia, y van a salir, y te dicen, ¿qué necesitas? Y tampoco decir, ¿cuánto, cuánto, cuánto me está? ¿Qué necesitas? Y nada, es más de lo mismo. Mendoza, lamentablemente, parece un poco eso. Bueno, Luchi, perdón, Luchi, me quedé con el circuito de Luchi, que la verdad que lo habilita para probar un hermoso circuito que debería de tener competencias oficiales más seguido. Qué lamentable que es no contar con ayudas, ¿verdad? No es fácil mantener un circuito de tierra, ya sea de motociclismo, de motocross, o ya sea de karting en tierra o de autos en tierra. Es muy difícil. Y no se recibe la ayuda que se necesita. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gabriel, bueno, aprovecho estos últimos minutos para hablar de tu presente deportivo. ¿Por dónde pasa? ¿Estás activo, verdad? Sí. La verdad que empezamos un año muy bien, muy bueno. Me preparé para correr el latinoamericano de supercross que se hizo en Pinamar. Me fue muy bien. Terminé entre los cinco primeros, más allá que, o sea, la categoría nuestra fue prácticamente retirado en el X1, como fue el Tigre Felipe, bueno, River, Daniel Villar, bueno, todos chicos, todos corría en esa categoría. La verdad que me fue muy bien, muy contento. Después empezó el nacional de motocross, pude hacer podio en la primera carrera, clasificar primero, se hizo la pole, y después en la segunda fecha tuve un golpe, pero ya venía jodido, por ahí tal vez me he pasado un poco entre la mía, si me siento con dolores de cintura, así que bueno, estoy activo, corrí la semana pasada en Catamarca, el campeonato argentino, me fue muy bien, y bueno, la próxima en La Rioja estamos evaluando si iré a correr, según como esté la lesión, pero me siento activo, entreno casi todos los días, llego a pilotos a entrenar, que bueno, que es un poco la pasión que a uno le queda, así que sí, sí, Laura, estamos a pleno todavía. Bueno, me alegro muchísimo por tu presente deportivo. Gabriel Pipío Fernández, te tengo que despedir porque se me termina el tiempo, ha sido una grata charla contigo, es un placer siempre poder dialogar con pilotos de tanto conocimiento en el motociclismo, un piloto tan profesional como vos, y que te sumes a formar parte de organización, de eventos deportivos como el motocross, que formes parte de una federación con conocimiento, que es tan bueno porque la verdad que nos enriquece a nosotros como medio de prensa también poder dialogar con personas que tienen conocimiento en la disciplina. Yo quiero agradecer mucho por tu tiempo, por siempre estar predispuesto a charlar con quien te habla, con mi programa Fuera de Pista con el aire de Dial Radio TV donde nos escuchan en todo el sur de la provincia de Mendoza porque tenemos tres frecuencias y luego también tienen la posibilidad de vernos a través de las redes sociales. Gracias por estar siempre. No, por favor, gracias a vos, Laura, por valorar este espacio para que la gente se entera un poquito de lo que pasa en las pistas de Motocross y, bueno, esperando a que Alex ya la vende alta, vuelva a San Rafael y, bueno, ya pase todo esto y después vea la decisión si realmente no quiere estar en las pistas pero, bueno, le mando un abrazo grande a él, a la familia y, bueno, y a toda la gente de San Rafael que siempre que voy para allá me reciben excelente. Gracias, Pipi, va a ser hasta la próxima. No, gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Gabriel Pipío Fernández, con él estuvimos conversando, presidente de la comisión de Motocross de Fememod, integrante de la organización del campeonato cuyano de Motocross 20 a 23, hablando de la salud de Alex Mayua, piloto San Rafaelino, un excelente piloto, joven, lamentablemente tuvo este accidente en la cuarta fecha del calendario 20 a 23 en la propia provincia de Mendoza. Fue muy bien atendido por los profesionales, por el seguro que tienen los pilotos de Motocross, por la Federación de Motociclismo en Mendoza. Se recupera, sigue hasta hoy, jueves 20 de julio, en terapia intensiva. le enviamos un fuerte cariño, abrazo desde San Rafael, pronto lo queremos ver en nuestro departamento, en su tierra, para que se recupere, la rehabilitación no va a ser fácil, seguramente llevará su tiempo, ojalá sea fácil, ¿por qué no? Ojalá, hoy en sus redes sociales dio a conocer que se retira, que primero está su vida, su salud, su familia, que la vida le dio una segunda oportunidad y ese mensaje llegó, llegó a lo más profundo de todas las personas que conocemos a Alex Maywa. Así que desde acá, Alex, pronta recuperación, te queremos pronto en San Rafael y ojalá cuando estés dispuesto, aquí siempre las puertas van a estar abiertas para poder hablar un poquito contigo de tu presente, de la decisión que has tomado, es una lástima, no sé si podés o no seguir compitiendo porque sabemos que no es fácil después de un accidente así, de una intervención quirúrgica como la que te han realizado recientemente a vos y bueno, tus explicaciones, tus motivos los tenés y los distes a conocer hoy a través de tus redes sociales. Nuestra fuerza para vos, sabés que siempre te tenemos presente. ¡Gracias!